Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Carmen, para los que no me conozcáis, y os doy la bienvenida a este canal, para todos los que seáis nuevos por aquí. Bueno, pues hoy estamos aquí porque os voy a enseñar un pedido que hice a Primor. Mira, esta es la super caja que ha venido, bueno, llena entera de, súper bien protegida como siempre, llena de papeles hasta arriba, genial, genial. Bueno, antes de nada, os invito a que os paséis por mi Instagram, que por si no lo sabéis, pues nada, para los que no me habéis visto en Instagram, pues me hice un cortecito de pelo, como lo hizo mi marido, así que espero que os guste el nuevo look. La verdad es que ahora de cara al verano viene súper bien. Iba a ir a la peluquería, pero al final decidí tirar de mi santo esposo, por eso de que lo tengo al lado y de que este pelo tan risado, lo bueno que tiene es que simplemente te subes arriba una colita, cortas, y si ves que hay algún desperfecto, pues yo mismo me hice así, pim, pim, y ya está. Y se me quedó más o menos bien, la verdad. Hombre, el que sea peluquero, peluquera, peluquera, entenderá más, de hecho, me verá tranquila, ¿no? Pero bueno, yo ando muy cómoda. Y nada, decidme abajo en comentarios si os gusta, o os gusta más el pelo largo. Yo soy de pelo largo, ¿eh? Siempre pelo largo. Pero entiendo que el pelo ahora, en esta época, es lo mejor y además sí está saneadito. Bueno, pues os voy a contar que tengo aquí bastantes, bastantes cositas. Bien, como siempre, os voy a dejar los precios mejor, os lo dejo en pantalla y así no os tengo que ir diciendo, si me acuerdo de alguno, pues os lo digo. Y conforme me vaya saliendo, lo voy a dejar aquí en el suelo, os voy contando. Bien, venga, vamos a empezar con esto. Esto es un ambientador de fruto rojo, de la marca MR. ¿Qué pasa? Que estaba muy barato, estaba en promoción. Normalmente siempre está a un euro, yo no lo he probado nunca. Pero gracias a mi amiga Mari, del canal Momentos de Mari, que os lo dejo por ahí. Y también podéis abajo ir a la cajita de información, que lo dejaré también ahí. La podéis seguir todas, porque es un encanto, un amor. Y de aquí era un montón, porque es que es mi Mari. Te mando un besito. Bueno, pues ella nos recomendaba en su canal estos ambientadores. En concreto, el de coco y vainilla, que también me lo he cogido. Y como estaba tan barato, a 98 céntimos, me cogí este, que es de fruto rojo. Dice que no dura tres semanas y que no tiene alcohol. Así que son tres varillitas, es pequeñito. Pero bueno, para un cuarto de baño, para una cocina, lo ponemos así en alto. Oye, pues, viene bien. También lo había de jazmín. Y también lo había, pues, el que ella recomendaba, que es el que más le gusta, que es de vainilla y coco. Tienen buena pinta, así que yo me fío de ella, seguro que me van a encantar. Bueno, por aquí nos sale, esto os lo recomiendo al cien por cien. Esto es una gelatina corporal, de la marca Rivuel. ¿Qué pasa? Que tengo la de sandía y esta de aquí es de mango. Pone body jelly. Y esto es que es como una gelatina. Os la voy a enseñar, porque mirad, qué curioso. Y esto huele, de verdad. Si os gustan los olores así, a frutas, los olores dulces. Esto es una maravilla, una maravilla. Yo compré, ya os digo, la de sandía, bueno, la compré yo creo que para el año pasado. Y todavía la tengo, ya me queda poquito. Y es como la típica chuche de sandía, pues igual. Y esta de mango, madre mía. Y después, pues, la verdad, que en cuanto a ingredientes no está nada mal. Mirad, que es el 92% de los ingredientes de origen natural. Deja muy bien la piel, es súper fresquita. Y ahora de cara al verano, es que es maravillosa. Bueno, voy a mirar un momentito de ingredientes. Tiene mango de cuarto ingrediente. Bueno, proteína hidrolisada de soja, arginina, serina, prolina. Todo esto son aminoácidos que vienen súper bien para la piel. Y bueno, pues, glicerina también. O sea, está muy bien. De verdad, es súper fresquita. No es que no es una manteca, porque para nada un tubo. O sea, esto es para quedar fresquito de la ducha y se absorbe en nada. Y ole, y después de maravilla. Y perdura, ¿eh? Vale. Sigo. Bueno, recogí. Y veis qué bonito. Esto es un topper para la uña. Es de Pórpora Porpita. Y es de Pink Duck. ¿Vale? Este sale un poquito más caro, porque normalmente sabéis que las lacas de Pink Duck salen a un euro. Y esta, por ser de Pórpora Porpita, sale a dos euros. Pero es que, no sé si lográis apreciar ahí en cámara, que tiene estrellitas. A ella le gusta mucho la estrella Pórpora Porpita. En concreto, este es el tono Vía Láctea. Y lo abrí el otro día, pero es difícil coger la estrella, ¿eh? Bueno, ahí sí veis, sí tiene algunas. Pero, mmm, tengo que hacerme oír la uña a ver qué tal me queda. Pero que no tiene tantas estrellas como yo me pensaba. Tiene más purpurina que otra cosa. No sé, a ver qué tal queda. Pero me pareció súper mono. Y digo, mira, para ahora, así de cara al verano, no sé, para darle otro aire a las manos. Pues, me parece ideal. ¿Qué más? Bueno, esto es una mascarilla de pies que dice que es un calcetín esfoliante de piel con baba de caracol. Esta en concreto, no, creo que era la de Pilate. Se la vi a... Ay, que no me ha salido el nombre ahora. Se la vi a Pilar de Pasito de Parola, que os dejo ahí, seguramente la conoceréis, que también es un amor. Me encanta, ella es muy linda. Bueno, pues, ella recomendaba una que creo que era de Pilate, de la marca Pilate, pero no la encontré. Entonces encontré esta que es Rose and Rose. No era muy barata tampoco, pero es que este verano me he dicho, me voy a cuidar de los pies. De hecho, hoy vengo del polólogo, porque es que tengo los pies horrorosos. Aunque según él los tengo estupendos. Bueno, a saber, está acostumbrado a ver con aquellos pies. Los míos son horribles, ya os digo. Felísimo. Pero bueno, son funcionales, ¿no? Es lo que importa la cosa. Que por lo visto tú te pones estos calcetines y a la semana o así, todo lo que son las durezas, las callosidades, que eso, se van quitando, se van pelando y se van cayendo. Por lo visto dicen que todos los días tienes que ir limpiando muy bien las sábanas porque sueltas ahí lo más grande. No tengo ni idea. Ya os contaré a ver qué tal me va y si me gusta o no me gusta. O que en cuanto a ingredientes no lo he dicho, no tengo, sí tiene, tiene muchas cosas, pero yo no sé si hay alguna cosa que folie. No tengo ni idea. Es como una mascarilla. Y tienes que tenerla, uh, entre 90 y 120 minutos, ¿eh? O sea, dos horas con esto puesto. Buah, pues no sé yo en qué momento, porque yo tampoco me dispongo de tanto. Bueno, ya os contaré a ver qué tal la experiencia, si me ha gustado o no en productos terminados. Por aquí me sale, de la marca Revox, este agua limpiadora micelar. Y es que, como he dicho en muchos vídeos míos anteriores, yo por la mañana nunca me lavo con jabón. Siempre me lavo la piel con agua micelar, la uso a modo jabonoso. Y después me enjuago, para no usar tanto sulfato y no agredir mucho la piel. Y esta, pues, me gustó tanto el precio, que era muy barata, como sus componentes. Porque tiene niacinamida, tiene aminoácido, tiene pantenol y tiene ácido hialurónico. O sea, que lo vi genial. Y por el precio que tenía, digo, mira, son 400 mililitros. Genial. Así que, a la saca la eché y ya os contaré a ver qué tal. Bueno, mira, aproveché porque también estaban en oferta. Creo que estaban a 80 y algo. A ver. A 89 céntimos las mascarillas de FPD. FFPD. Y digo, bueno, pues me voy a coger 5. Hoy he usado una y me ha encantado. Súper suave. Son estas Kali. Y la verdad es que súper bien. Me gustan un montón. No me aprietan así mucho en la oreja. Son muy... Como que se transpira muy bien. O sea, no te agobia. No es la típica que está a ti esa. Es como muy de tacto suave. Así que, nada, he hecho el 5, que esto siempre viene bien. Bueno, esto es una novedad para mí y espero que funcione. Os cuento. Yo por la noche, como soy tan blanquita, ahora de cara al verano siempre uso autobronceador. Que desde mi punto de vista es el mejor bronceado que existe en cuanto a sano, ¿no? Porque el sol, ya sabéis, que para la piel es terrible, para las manchas, para las arrugas, para todo. A ver, es bueno para los huesos, pero según a qué hora lo tomemos. Y como nadie se va a levantar a las 8 y media de la mañana para ir a dar un paseo, a tomar el sol y menos el verano, Bueno, pues yo la primera, yo estoy siempre debajo de la sombrilla. Pues entonces decidí cogerme esto que es de la marca Beauty Drops, que es eritrulosa más enzimas de calabaza. Eritrulosa, no tengo ni idea, pero según nos contaba en la página, esto dice que es una loción facial diseñada para un bronceado duradero, formulado con la combinación de eritrulosa y dihidroxiacetona, DHA, ingredientes naturales extraídos de la fermentación de la caña de azúcar, que funcionan como el principal activo autobronceador, provocando una reacción química con los aminoácidos de las queratinas que se forman en las capas externas de la piel, sin dañarla y de manera gradual, apreciándose los resultados entre 2 y 4 horas después de la aplicación. Actúa en sinergia junto con productos de tratamiento habitual, transformándolos en autobronceadores que mantienen la piel iluminada y perfecta en cualquier momento del año. Contiene enzimas de calabaza que contribuyen a la renovación celular y proporcionan una microesfoliación que mantiene el tono de la piel uniforme y reduce su envejecimiento prematuro. Maravilloso, ¿no? Bueno, pues yo hasta ahora estaba usando un autobronceador por la noche, nada, cuando termino de mi rutina diaria me pongo un poquito de autobronceador y ya me acuesto. Y estaba usando uno, era súper caro, me costó 40 euros, así que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero es que es de una marca nicho, alta. Y cuando vi este digo, me lo voy a coger, no sé ni cómo es. Mirad, acabo de abrirlo aquí con vosotras. Mira, es así bastante limpidito y cuando termine el anterior, que me queda nada, me queda para dos días, empezaré a usar este y ya os cuento qué tal mi experiencia. Espero que sea buena. Vale, más cositas. Os enseño el tratamiento de Mabala científico con vitamina K, que es un endurecedor de toda la vida, de uñas. Y esto es que también, gracias a mi amiga Mari, que el otro día subió un blog y decía que su suegri le había recomendado el Mabala. Y yo es que tengo también la uña últimamente súper quebradiza. Entonces le dije, oye, si te va bien me cuenta, pero como todavía no la había usado, digo, mira, no me voy a gastar los 12 euros, porque 6 mililitros valen 2 o 3 euros. Y 2 mililitros, que es esto, que es en Nava, vale 6 y pico. A ver, ¿cuánto dice que vale? 6,90, o sea, cerca de 7 euros. Sí, son en Nava. Pero bueno, para probarlo, simplemente digo, bueno, pues lo pruebo, dice que tiene queratina y que es un endurecedor de uñas. Y es que la verdad es que últimamente, sobre todo por la parte del filo, yo supongo que será de tanto hidrogel, no sé. Ahora yo me la tengo súper seca, es verdad que me tengo que echar más crema de la que me he hecho, pero bueno. Y nada, se ve que es muy líquidito. Ahora como me quiero hacer la uña, lo probaré, pero bueno, que con esto tengo yo para tres usos. Pero bueno, por lo menos me da para saber si es bueno y ya me compro el grande, ya os contaré. Bueno, por aquí os enseño esto, que es una novedad, lo encontré, bueno, en el canal de mi combi Violeta, que es Payao Fitness & Violet, que lo voy a dejar por ahí. Os sigo grabando un montón de canales súper chulos, ya sabéis. Lo que tenéis que hacer es seguirlas porque os van a encantar y tienen muy buenas recomendaciones. Bueno, pues ella en su canal hablaba de estas mascarillas, me cogí también las tres, ya se cogió las tres y digo, pues yo las voy a probar. Porque por el precio están súper bien. De la marca Rewale, que son mascarillas líquidas. Y esto no lo había escuchado en mi vida, pero en mi vida. Se llaman Patting Splash Mask. Y aquí nos dice que son inspiradas en la tradición del baño coreano que consiste en salpicar la cara con agua infusionada. Las máscaras Splash son obligatorias para su rutina diaria de belleza. Y solo necesita 20 segundos diarios para que de esta manera la máscara líquida se humedezca, esfolie y alise sualmente su piel, dejando el rostro refrescado y brillante. La fórmula del producto contiene ácido hialurónico y está diseñada especialmente para rejuvenecer y revitalizar la piel. Esta en concreto es la de ácido hialurónico, antipolución. Traen las tres 250 mililitros y su precio era súper económico. 1,99. O sea... Yo creo que era 1,99, no estoy segura, pero bueno, os lo dejo en la pantalla. Esta es de ácido hialurónico, esta es antipolución con té verde y esta última que es con cóctel de frutas. Bueno, pues esto dice que tú te salpicas, que te la deja 20 segundos y después está aclaro con agua. Supongo que será una especie de tónico o algo, no tengo ni idea. Pero bueno, por el precio que tenía y después que está muy bien mi ingrediente, que está por ejemplo su tercer ingrediente de zumo de manzana, pues oye, para probar está genial. Así que esto es. Bueno, lo siguiente que me cogí fue este topper también para las uñas de Pindac, también, pero este sí que es de un euro. Y este está muy chulo, es como de fondo rosita, que eso no se ve apenas, pero la purpurinita es blanca y tiene como trocito blanco. No sé si lo veis ahí, pero pues eso, para darle otro toque, así, a las uñas te pones a lo mejor dos terminadas así, o una, o todas, no sé. Ya veréis cómo me las tengo que hacer. Bueno, es el número 290. Tenían otros tonos también. Bueno, y necesitaba también una espuma facial y esta ya la había probado anteriormente y es que me encanta, me encanta. Es también de la marca Rivuel y es con camomila. Esta tiene, esto de aquí, ¿vale? Que tiene como vosotros le dais y sale directamente en forma de espuma. Y de verdad es genial, huele súper bien y no pica nada a la piel, no tiene jabón, que es lo que me gusta. Tiene, pues, ingredientes que están súper bien. Es muy respetuosa con la piel y es muy baratita. Y ya os digo, este es, no sé si es el segundo o el tercer bote que me compro y es que me ha ido siempre fenomenal. Bueno, y antes de despedirme quería comentaros que, mirad qué bonito, creo que os lo enseñé en otro vídeo, pero... O no, en Instagram, por eso digo, síguidme por allí, os enseño cositas. Mirad qué bonito el colgantito que llevo hoy, que es de Estello Blum. Os lo dejo por ahí su Instagram. Y mi amiga Mari, que va a salir Mari en todo el vídeo, me regaló, que también los llevo puestos. Son monísimos, me encantan porque es que pegan con todo. Son estos pendientitos de aquí, mirad qué monos, y brillan un montón. Y son de acero. Son también del Estello Blum, los ven de su hija, y son monísimos. Y, mirad qué bonito, bueno, la pulsera, la pulsera ya llevo ya con ella esta, esta es de plata, llevo con ella mucho tiempo. De plata y de, no sé, de, ¿cómo se llama? De piel. Y después esta, esta pulsera también me la ha regalado ella, es monísima. Y esta tiene los siete colores de los siete chakras. Y es monísima. Aparte también me cogió, me regaló un colgantito, de, así, de color azul, de una piedrecita que simboliza la amistad. Y me encantó, me hizo mucha, mucha ilusión, gracias. Me hizo un montón de ilusión, gracias de nuevo. Ya sabes que, que me encantó. En fin, queso, que tiene pulsera monísima, mirad qué bonita. Y bueno, la tiene de todo tipo de piedra. Esto, cada piedra tiene un nombre, yo la verdad es que a mí no lo sé decir. Pero, pero es súper chula y además que combina súper bien con prácticamente todo. Oye, es que llevo, mirad qué falda más mona. ¿Veis? Tiene estos tonos. Y claro, pues con esto, con esto queda, queda, bueno, se pega con todo. Bueno, pues nada más, no me quiero enrollar más. Espero que os haya gustado el pedido. Que hayáis cogido nota de alguna cosa que os haya llamado la atención. Ya os contaré qué tal me va el autobronceador, que estoy deseando probarlo. Y nada más, que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales. Que ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal para así apoyarme. Y que yo me anime a seguir subiendo contenido y todas esas cosas para vosotras. Que ya sabéis que intento siempre subir un vídeo a la semana. No tengo día, por eso os animo a que le deis a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subo vídeo. Porque ya os digo que no tengo nunca ningún día fijo de su vida. Según me dejan los niños, según vaya yo relajada y demás. Este vídeo lo estoy haciendo en una siesta del bebé. Así que eso me tengo que ir escapando. Y como no tengo tampoco a nadie con quien dejarlo, pues me es un poco complicadillo. Pero bueno, todo sea por YouTube, por vosotras y demás. Bueno, pues nada más. Que os dejo, que os mando un beso muy grande. Y que nos vemos muy pronto. Chao. Chao.